Primero, la verdad es que no es la primera vez que enfrento el machismo en política, ¿no? Que ha venido tanto de hombres como de mujeres. Vidal es Heidi, me dijeron en el 2015. Vidal es ahora un hada virginal. Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal. Que es difícil aceptar o tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina, dominada por machos, o por lo menos por varones que parecían muy machos, pero que no enfrentaban a ninguna de las cosas que dije antes, ni el narcotráfico, ni la policía corrupta, ni el juego legal e ilegal, ¿no? Se hacían los distraídos. Parecía que eran muy machos, pero las cosas que había que enfrentar, que ponían en peligro a los bonaerenses, no las enfrentaban. Y por otro lado, ya más en términos personales, me parece que hay mucha oscuridad en un comentario. Si a mí no se me ocurriría hablar de la vida personal ni íntima de ningún adversario político. Me parece que ese es un terreno en el que no se puede entrar, ni en campaña ni fuera de campaña, ¿no? Que forma y que hace a la intimidad del otro. Y que además no le importa nada al electorado, digamos, eso no cambia nada.